Noticias Centroamérica Como cada semana en Es Noticias Centroamérica le mostramos los hechos que han sido titulares en la región y precisamente hablamos de Telma Aldana que se encuentra en El Salvador debido a que sobre ella hay una orden de aprehensión y habló con la voz de América con nuestra cadena afiliada sobre todo el movimiento que está haciendo el presidente Jimmy Morales para no dejar que ella participe en las próximas elecciones. Además le contamos de las denuncias que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre un operativo policial en donde resultaron heridos manifestantes y miembros de la prensa y también le contamos sobre una histórica ley que se aprobó en Costa Rica para permitir la igualdad salarial entre hombres y mujeres. El detalle de estas informaciones se lo contamos en Es Noticias Centroamérica esta semana. Comisión Interamericana de Derechos